A ver las palmas de arriba, a ver las palmas A ver las palmas de arriba, a ver las palmas A ver las palmas de arriba, a ver las palmas Y listo es ternura La historia, vamos con más fuerza Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha, se adueñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin comandión Yo me enamoré, yo me enamoré Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Vamos con las palmas, las palmas de arriba Vamos con las palmas, las palmas de arriba Ternura, Miga Mix Yo me enamoré de ti Nunca imaginé amarte así Ahora tú te alejas de mí Y muy solo quedo yo aquí Arrepentida sé que volverás Y muy tarde ya será Cuando me pidas por favor Que te brinde mi amor Sufrirás, llorarás Llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida ¡Vamos con más fuerza! Mi dulce amor eres tú La que más quiero ver es tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú La que más quiero ver es tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Acércate de mi amor Quiero tenerte en mis brazos Acércate de mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate de mi amor Quiero tenerte en mis brazos Acércate de mi amor Quiero tenerte a mi lado ¡Vamos que seguimos con las manos bien arriba! ¡Dertura! Tú estás aquí Haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome pagar Una mentira ¿Qué te han dicho a ti? No permitiré Que te vayas así Que te vayas con el café Deja estarme porque se te ocurrió Hacerme sufrir No permitiré que te vayas amor ¡Fuerza turco! ¡Cumbia ternura! ¡Vaiva! Tú mantienes la solida Mi amor me dejaste el alma Me dejaste el alma Compartida traccionera Mi amor me dejaste el alma Me dejaste el alma ¡Vamos con más fuerza! Esa mirada me mata Esa mirada me atrapa Esa mirada me ve enloqueciendo Un poquito a poco Chica, tú eres muy sexy Y ese cuerpo me estremece Me gusta cuando tú bailas Y cuando te diviertes Nena, enamorado estoy Nena, yo quiero tu amor 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 Yo siento una pena amor Una pena que me queme el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarme sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu plato que tú y yo Que tú y yo Somos un amor en llamar Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Pensando en ti, yo estoy aquí Pensando en ti, yo soy feliz Pensando en ti, cariño mío Pensando en ti, yo quiero vivir Pensando en ti, yo estoy aquí Pensando en ti, yo soy feliz Pensando en ti, cariño mío Pensando en ti, yo quiero vivir Quiero que tengas presente cuando yo te quiero Cuando yo te amo, tú me haces daño Y en las noches pienso y muero por vos Quiero que tengas presente cuando yo te quiero Cuando yo te amo, tú me haces daño Y en las noches pienso y muero por vos Yo quiero saber si tengo tu querer Yo quiero gritar 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 si tengo tu querer Muchachita yo te quiero Dame tus besos que me desespero Muchachita yo te quiero Dame tus besos que me desespero Dame tus besos, linda morenita Tertura de mi vida Dame tus besos, linda morenita Tertura de mi vida Te quiero, te amo, me muero por vos Te quiero, te amo, me muero por vos Por tu amor VAMOS CON MÁS FUERZA Soy un chofer Me llaman el cancho Me llaman el cancho Se va porque Yo como de más A mi patrón Le gusta la carne En especial La carne de pez Ya que esta caño se me ha vuelto el patrón Quiere despedirme cuando llego al taller Por la madrugada no me arranque el microbus Quieran o no quieran, todos tienen que empujar Masajeros a bajar, nuestras naves a empujar Que la culpa no es de mí, que se queden aquí Pasajeros a volar, y las curvas a gozar De las suegras a escapar, y las negras a cazar Gracias por ver el video